Bomberos voluntarios fueron enviados al sector 4 de la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula, donde desconocidos atacaron con arma de fuego a Celso Fernando Jacobo, de 20 años, y los hermanos Rocael Koch Yachón, de 16, y José Otoniel Koch Yachón, de 19. Este último murió en la emergencia del Hospital Roosevelt. La Policía Nacional Civil inició las investigaciones para determinar las causas del ataque.